Pues amigos, nos acaba de llegar, esto de Play Doh tiene un signo de interrogación rosado No sabemos que hay aquí adentro, así es que pues vamos instantáneamente a hacerle su buen unboxing Ahí está, bueno, que lo hemos logrado, venga Oigan, está bien padre, tiene como diferentes colores Wow, ya sé qué es, vamos a verla, son como masitas, pero como con densidad rara De esas que siempre quise tener de niña y nunca pude Tenemos la caja, está hermosa, antes de que yo la destruya, es preciosa Tiene como chochitos, se ve como si fueran dulces ¡Qué bonito! Ahí está, bien Uy, miren nomás Viene con sus instrucciones para niños mayores de 3 años Aquí lo indica bien Esta es la masita roja Aparte viene por colorcitos, es hermoso La masita roja, vamos a ver, aquí lo voy a poner para que vean la densidad de esta cosa maravillosa Que además parece que se pega un buen en los dedos y en las manos, pero no es así No se pega, es maravilloso No como antes que yo recuerdo que se me pegaba todo en las manos Esta no se pega, es maravillosa, se siente muy chistosa Y aparte está como fresquita, está padre, me gusta Vamos a hacer una bolita y vamos a dejarla aquí ¡Wow! ¡Sí tiene chochitos! Parece Garibaldi, está bien padre Está bien padre Esta está un poquito más dura Pero supongo que es porque necesita uno hacer como Pues cosas más duras con esto, ¿no? Está bien padre, tiene como chochitos Está genial Y sí, puede uno hacer como figuras más duras con esto O sea, vamos a hacer aquí Un intento de conejo, gato o lo que sea Ahí está Es como la máscara de Beko Ahí está, vamos a ponerlo aquí ¡Uy! Ya se aplastó nuestra bolita Creo que esta no tiene tanta densidad como el azul Esta es más bien como aguadita A ver, vamos a ver cómo están las demás El rosa me gusta, vamos a ver qué tiene el rosa El rosa parece que es igual al rojo ¡Oh no! Ninguno es igual ¿Qué estabas esperando? ¡Wow! ¡Este está bien padre! ¡Miren! Es como un moco ¡Wow! ¡Qué bueno que decidieron que fuera el rosa y no el verde! Está genial Aparte está como humedito Pero no está mojado ¡Es magia! ¡Es magia! Están bien padres Están bien bonitos Vamos a volver Bueno, no Hay que ponerlo aquí para que esté junto a los demás Este se llama Super Cloud Y tiene una consistencia Pues sí, como de nubecita Como aguadita Pero no tanto O sea, está como más Entre aguada y dura pues Aquí está Este El de chochitos Que yo le digo así Pero no, se llama así Se llama Foam Y sí, tiene como toda la consistencia de Foam ¡Ah! Está bien bonito Me gustó mucho este Se siente padre Pero está menos como aguado Que los demás Parece ser Vamos a dejar aquí mi intento de la diota Y este se llama Super Stretch Y ya sabrán por qué es Super Stretch Porque sí es Super Stretch Y miren nomás Está bien divertido Ahora el amarillo Que se llama Slime Este es como el Super Stretch Un poco Se parece A ver, vamos a estirarlo A ver si sí es cierto ¡Ok! No es como el Super Stretch Se siente igual que el Super Stretch Pero no se estira como el Super Stretch Igual Tiene la misma consistencia Pero no se estira igual Eso es importante saberlo Para no forzarlo mucho Aquí está Este se llama Crackle ¡Ay! ¡Nie! ¡Wow! Parecen como... ¡Ah! ¡Ah! A ver Es como cera de cabello para hombre esto ¡Wahoo! Sí, este es como un moquito más duro Más difícil de sacar Pero tiene como bolitas adentro Como huevitos de rana No sé, está muy chistoso Y también es Super Stretch ¡Ja, ja, ja! Está bien padre este Las perlitas vienen aparte Así es que tienen... O sea, vienen como separadas Entonces hay que tener cuidado De incluirlas Por último, pero no menos importante Tenemos otro Que también parece Se llama Crackle Ahí está, ahí está Hay que agarrar las piedritas de abajo ¡Ah! Vengan a mí Aquí está Sí, es igual que el verde Pero en color naranja Se estira bastante Tiene sus perlitas Entonces, aquí tienen Sus seis variedades De... Slime Y pues, estas son las seis variedades De slime de Play-Doh Muchas gracias Están bien padres Y nos vemos a la próxima Yo soy Ale De Juegos, Juguetes Y Coleccionables ¡Suscríbete! 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 Gracias.